Hola, bienvenido a Diosesistv. Como sabes, seguramente habrás visto muchas referencias en los medios de comunicación en estos últimos días, se encuentra reunida en una isla al norte del Japón, en la isla Okai-Gios, no sé si se pronuncia así, es una isla lejana de todo tipo de contaminación, es una isla para reflexionar. Bien, pues allí se han reunido los llamados G8. Los G8 son los países más ricos de la Tierra, y bueno, lógicamente al ser los más ricos son los más depredadores de la Tierra. Los G8 tienen muchos problemas por delante. Los G8 donde está el Canadá, los Estados Unidos, el Reino Unido, Japón, Francia, Alemania, tienen muchos problemas delante. ¿Sabes cuál es? El más importante, resolver el hambre que actualmente padecen miles de millones de personas en todo el mundo. Ellos tienen la clave, si no para resolverla de una manera definitiva, así para paliarla de una manera importante. Ellos pueden hacerlo. ¿Y cuál es el límite de su actividad, de su extensión, de su potencialidad? El egoísmo humano. El hombre es egoísta por naturaleza, y eso se refleja en cada individuo, en cada grupo, en cada reunión, sean de personas, de asociaciones o de naciones, como pasa en este momento. El G8 está llamado en tanto que tiene el poder económico y el poder político del mundo a gestionar mejor la economía del mundo y hacer un reparto más justo y equitativo de las riquezas de la Tierra. No puede estar el mundo dividido entre los que literalmente se mueren de hambre y no tienen ni siquiera la mínima posibilidad de alimentar a sus hijos que se les mueren de inanición. Y no estoy dramatizando en absoluto. Estoy hablando de hechos y no de opiniones. Esa sería la gran misión del G8, tal y como ha llegado, porque pertenecen a naciones del primer mundo, como ha llegado más fuerte o más débil el mensaje del Evangelio. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Los G8 tienen la palabra, querámoslo o no. Te espero mañana, aquí, en Dios Existe.